38 centímetros cúbicos, dos velocidades, suspensión delantera y cuadro trasero rígido. El asiento es individual y tras él se ubica un portaequipaje de escaño tubular. Su característica inconfundible es la palanca de cambios ubicada en el tanque. La moto arranca con pedales duales tipo bicicleta. Frena a contrapedal con patines y cintas. Para apagarla se activa un descompresor. Pequeñas cosas.